Cuestiones. De Seneca. Audiolibro 2 de 14. En el espacio este vasto cuerpo, este tejido de espléndidos matices, y otro momento lo des, truye. Ahora bien, nada se reproduce tan rápidamente como la imagen en el espejo, porque el espejo no hace el objeto, sino que lo muestra. Artemidoro Pariano determina cómo debe ser la nube para reproducir de esta manera la ima, gen del sol. Si hacéis, dice, un espejo cóncavo de una esfera partida por la mitad, colocándoos fuera del foco veréis en él a todos los que, estén a vuestro lado más cerca de vosotros que del espejo. Lo mismo sucede cuando vemos por del lado una nube redonda y cóncava. Destácase la imagen del sol, se nos acerca y se vuelva de nuestro lado. El color de fuego procede, pues, del sol, y el azul de la nube. La mezcla del uno y del otro produce todos los demás. V. En contra de esto se dice. Hay dos opiniones acerca de los espejos. Según unos, lo que se ve en ellos son simulacros, es decir, figuras de nuestros cuerpos. Según otros la imagen no está en el espejo, sino que vemos los cuerpos mismos por la reflexión del rayo visual, que vuelve atrás. Pero no importa nada para el asunto saber cómo vemos lo que vemos, sino que la imagen debe ser igual al objeto cual si la reflejase un espejo. ¿Qué hay menos parecido que el sol y un arco que no representa ni el color, ni la figura ni el tamaño de este astro? El arco es más largo, más ancho. La parte radiante tiene color rojo más intenso que el sol, y el resto presenta colores muy diferentes de los de aquel. Además, si comparas al aire con un espejo, debes mostrarme una superficie igualmente pulida, igualmente plana, igualmente brillante. Pero ninguna nube se parece a un espejo. Con frecuencia pasamos por medio de ella si no nos vemos. Los que suben a la cumbre de las montañas, ven debajo las nubes, y sin embargo no ven su imagen. Concedo que cada gota de agua sea un espejo. Pero niego que la nube esté formada de gotas. Contiene sin duda con qué formarlas, pero no están realmente formadas. Ni tampoco tienen agua las nubes, sino materia que se convertirá en agua. Te concederé tan bien que existen innumerables gotas en la nube y que reflejan los objetos. Pero no reflejan todas el mismo, sino cada una el suyo. Reúne muchos espejos y no confundirán sus reflejos en uno solo, sino que cada espejo parcial reproducirá la imagen del objeto opuesto. Existen espejos formados por multitud de espejitos. Si enfrente de él colocas un hombre, te parecerá ver un pueblo, porque cada espejito reproduce una imagen. En vano se cuida de adaptar bien estos espejitos. No por esto deja cada cual de reflejar una figura y de un hombre solo hacer una multitud. Pero no en confuso, montón, sino que las figuras están repartidas una a una en cada fragmento, mientras que el iris es un arco único, continuó, presentando en su conjunto una figura sola. ¿Cómo? Dirán, el agua que escapa de un tubo roto o que levanta el remo, no ofrece algo de los colores del iris? Cierto es, más no. Por la razón que aduces, es decir, que cada gota de agua reciba la imagen del sol. Las gotas caen con demasiada rapidez para poder reproducir esta imagen. Necesario es que se detengan para que reciban la impresión y la reproduzcan. ¿Pero qué sucede? Que reproducen el color y no la imagen. Además, como elegantemente ha dicho Nerón César. Col y Aquiteria que esplendenta gitata col. Y también el del pavo real, al menor Movi, miento resplandece con matices irisados. Habremos de dar el nombre a de espejos a Plu, mas cuya naturaleza es tal que a cada nueva inclinación producen nuevos colores. Ahora bien, no son menos diferentes las nupes de los espejos que las aves que cito, que los camaleo, mes y otros animales que cambian de color, bien por sí mismos, cuando les inflama la cólera o el deseo, y el humor derramado por debajo de la piel les llena de manchas, bien por la dirección de la luz, que hiriéndoles de frente oblicua, mente les cambia el color. ¿En qué se parecen las nupes a los espejos, no siendo estos diáfanos y dejando aquellas pasar la luz? Los espejos son densos y compactos, las nupes vaporosas. Los espejos están formados por completo de la misma materia, las nupes de elementos diferen, desreunidos al azar, y por tanto discordes sin duradera cohesión. Además, a la salida del sol vemos enrojecer una parte del cielo. Algunas veces contemplamos nupes de color de fuego. Porque, si pueden tomar del sol este color, no han de poder tomar también otros muchos, aunque no tengan las propiedades del espejo. Pocoa, añadirán, aducías entre tus razones. Para probar que el arco aparece siempre en frente del sol, la de que el espejo mismo solamente refleja los objetos que tiene delante, en esto. Estamos confiomes. Porque así como es necesaria, río poner al espejo aquello de que queremos. Reciba la imagen, de la misma manera para que la nube quede coloreada. Ahora es necesario que el sol ocupe posición conveniente. No se produciría el efecto si la luz brillase por todas partes, siendo indispensable para que tenga lugar determina, da dirección de los rayos solares. Esto dicen los que quieren que se admita la coloración de la nube. Posidonio y los demás que creen que el efecto se produce como en un espejo, responden. Si en el arco existiese algún color, sería permanente y aparecería tanto más intenso cuanto más cerca de él se estuviese. Mas la imagen del arco, brillante desde lejos, se apaga a medida que nos acercamos. No admito esta contestación, aunque apruebo el fondo de la idea. ¿Por qué? Logré. Verdad es que la nube se colora, pero de tal manera que el color no es visible por todas partes, como tampoco lo es la nube misma. Los que están dentro de ella no la ven. ¿Puede extrañar que no vea el color aquel que no ve tampoco la nube? Es así que la nube existe aun que no se vea. Luego también el color. No es, pues, argumento para demostrar la no existencia del color el que no aparezca cuando nos acercamos, porque lo mismo sucede con las nubes, que no dejan de ser reales porque no se vean. Cuando te dicen también que el sol da color a la nube, no has de entender que el color la penetra como cuerpo duro, estable y permanente, sino como cuerpo fluido y tenue que solamente recibe pasajera impresión. Existen además algunos colores que solamente son perceptibles a distancia. Cuanto más bella es y mejor saturada está la púrpura de tiro, más alta se ha de colocar para que ostente todo su esplendor. Y no puede decirse que carezca de color porque su brillantez no aparezca en cualquier sentido en que se muestre. Opino lo mismo que Posidonio, esto es, que el arco se forma en una nube que tiene figura de espejo con cabo y re, tondo, cuya figura sea semiesférica. Sin el AUXI, lío de los geómetras es imposible demostrarlo, y estos enseñan, con argumentos que no dejan duda, que es la imagen del sol de semejante. No todos los espejos son fieles. Los hay que no nos atrevemos a mirarlos. Tanto alteran y descom, ponen el rostro de los que en ellos se conten, plan, afeando la semejanza. Mirando otros, podría formarse elevada idea de las propias fuerzas. Tanto abultan los músculos y aumentan más allá de lo natural las proporciones de todo el cuerpo. Algunos colocan a la derecha lo que está a la izquierda, otros contornean las cosas o las invierten. También puede asombrar que un espejo de este género, que solamente reproduzca una imagen imperfecta del sol, pueda formarse también en una nube. Vi. Entre las demás pruebas de vemencio, nársela de que el arco nunca forma más que un semicírculo, que es tanto menor cuanto más alto se encuentra el sol. Nuestro Virgilio dice. Et vivit, ingens, arcus, 4. Pero esto sucede cuando es inminente la lluvia. No anunciando iguales pronósticos en cualquier parte en que se encuentre. A medio, día anuncia lluvias abundantes que no puede disipar el sol en toda su fuerza por ser demasiado considerables. Si brilla a poniente, debe esperarse rocío, o menuda lluvia. Si aparece al oriente o cerca de él, promete tiempo sereno. Más, ¿por qué, si el arco es un reflejo del sol, se muestra mucho mayor que este astro? Porque hay tales espejos que tienen la propiedad de reproducir los objetos mucho más grandes que los ven, y dar a las formas extraordinario de esa rollo, mientras que otros las disminuyen. Dime tú por qué se encorva en semicírculo si no es porque responde a un círculo. Explicarás quizá de dónde procede la diversidad de colores, pero no explicarás su forma si no presentas un modelo a que se ajuste. Es así que no existe otro que el sol, al que confiesas debe el color. Luego, también la forma. Finalmente, convienes conmigo en que las tintas con que se colora una parte del cielo proceden del sol. Una sola cosa no se para. Tú crees que esas tintas son reales. Yo creo que son aparentes. Pero sean reales o aparentes, del sol proceden, y no explicarás por qué desaparecen de pronto cuando todos los colores no desaparecen sino insensiblemente. De mi parte están esta aparición y desaparición repentinas, porque es propio del espejo no re-producir la imagen poco a poco y por detalles, sino en conjunto y de pronto, no siendo menos rápida la imagen para desaparecer que para presentarse. Porque para que aparezca o se disipe basta presentar o retirar el objeto. El arco no es sustancia, cuerpo esencial de las nubes, sino una ilusión, una apariencia sin realidad. ¿Quieres la prueba? Desaparecerá el arco si se vela el sol. Que otra nube oculte el sol, el arco se borra. Pero el iris es algo más grande que el sol. He dicho poco a... Que hay espejos que oh, mentan todo lo que reproducen. Añadirá que todos los objetos vistos a través del agua, pare, cen mucho más grandes. La escritura menuda y embrollada, leída a través de un globo de cristal lleno de agua, aparece mayor y más clara. Las frutas nadando en cristal, parecen más bellas de lo que son. Los astros, más grandes a través de una nube, porque los rayos visuales, flotando en un fluido, no pueden apreciar exactamente la figura de los objetos. Esto aparece manifiesto si llenas de agua un vaso y arrojas dentro un anillo, que por más que permanezca en el fondo, su imagen está siempre en la superficie. Todo lo que se ve a través de un líquido cualquiera, es mucho más grande que el natural. Puede, pues, extrañar que aumente de la misma manera la imagen del sol, visto en la hume, da de una nube, puesto que concurren a ello dos causas a la vez. Porque en la nube hay algo de vitreo que es transparente, y algo de agua, que si aún no existe en ella, tiene sin embargo sus elementos en los que ha de resolverse. Vi. Puesto que has mencionado el vidrio, me dirás, tomaré argumento de él para contra, decirte. Fabricarse suelen baquetas de vidrio estriadas o con muchos ángulos salientes a manera de clava retorcida, las cuales, si reciben transversalmente los rayos del sol, presentan los colores del iris. Lo que prueba que no es la ima, gen solar, sino la imitación de los colores por repercusión. En este argumento hay mucho que me favorece. En primer lugar, demuestra que se necesita un cuerpo brunido y análogo a un espejo que retrata el sol. Además que no son los colores los que se forman entonces, sino manera de falsos colores como aquellos que, según dije antes, aparecen y desaparecen en el cuello de las palomas, según se vuelven en este o en aquel sentido. Esto mismo sucede en el espejo, que, como se ve, no tiene color en sí mismo, sino como semejanza de color ajeno. Pero, una sola cosa queda por explicar, y es que en la varilla no se ve la imagen del sol, porque no está bien dispuesta para reproducirla. Verdad es que tiende a reproducirla, puesto que está formada de materia pulida y a propósito para ello. Pero no puede, porque, su forma es irregular. Si se construyera convenientemente, reproduciría tantos soles cuantas fuesen sus facetas. Pero no estando estas bastante separadas, ni teniendo bastante brillo para producir el efecto de un espejo, inician solamente la imagen sin reproducirla por completo, y encontrándose todas las imágenes muy próximas, se confunden, presentando solo una línea coloreada. Biri. ¿Mas por qué no forma el arco círculo completo y solamente deja ver la mitad en su mayor prolongación? ¿Algunos opinan así sobre esto? Estando el sol mucho más alto que las nubes, solamente las ilumina por la parte superior, de lo que se sigue que la luz no alcanza a la interior. No recibiendo el sol más que por una parte, solamente puede reproducir una parte de la imagen, que nunca pasa de la mitad. Esta razón no es muy poderosa. ¿Por qué? Por, que por alto que se encuentre el sol siempre ilumina toda la nube, y por consiguiente la colora. ¿Cómo no, si sus rayos la traspasan y penetran en toda su densidad? Estos que así opinan, dicen una cosa que les perjudica. Porque si el sol se encuentra alto, y por tanto solamente ilumina la parte superior de la nube, el arco no bajará jamás hasta la tierra, cuando en realidad llega a ella. Por otra parte, el arco está siempre en oposición con el sol, encuéntrese este más alto o más bajo, porque ere todo lo que tiene enfrente. Además, el sol poniente suele producir arcos, y ciertamente en estos casos recibe la luz la parte inferior de la nube, por encontrarse el astro muy cerca de la tierra. Sin embargo, solamente aparece un semicírculo, aunque la nube reciba los rayos solares en su parte infe, priori más densa. Los nuestros que pretenden que la nube refleje el sol como un espejo, la suponen cóncava y como segmento de esfera, que no puede reproducir el círculo entero, puesto que el mismo no pasa de ser parte de círculo. Admito la idea, pero rechazo la conclusión. Porque si un espejo cóncavo puede representar toda la imagen de un círculo, nada impi, de que la mitad de este espejo reproduzca un globo entero. Ya hemos hablado de círculos que aparecen alrededor del sol y de la luna en forma de arcos. ¿Por qué son completos estos círculos y nunca lo es el arco iris? Además, ¿por qué reciben siempre el sol lupes concavas y nunca planas o convexas? Aristóteles dice que después del equinoccio de otoño, puede formarse el arco a cualquier hora del día, pero que en estío solamente se forma al amanecer o al declinar el sol. Manifiesta es la razón de esto. En primer lugar, en medio del día, encontrarán, doce el sol en toda su fuerza, disipa las nubes cuyos elementos dispersos no pueden reflejar la imagen del astro. Por el contrario, al amanecer y cuando declina al ocaso, tiene menos fuerza, y por tanto pueden resistir las nubes y reflejar. Además, el arco no se forma ordinariamente, sino cuando el sol está enfrente de la nube, y en los días cortos se encuentra siempre oblicuo. Así, pues, en cualquier hora del día y por alto que se encuentre, nubes tiene que puede herir directamente. En estío es vertical con relación a nosotros, y a mediodía especialmente se encuentra muy alto y en línea muy recta para que puedan presentarse nubes de frente, estando todas entonces debajo de él. Ix. Hablemos ahora de esas varas no ve, nos brillantes y matizadas que el iris y que con, consideramos también como señales de lluvia. Como no son otra cosa que arcos imperfectos, no son difíciles de explicar. Tienen sin duda coloreado aspecto, pero no se encorban, sino que se prolongan en línea recta, formándose comúnmente cerca del sol, en alguna nube húmeda que comienza a licuarse. Tienen por tanto iguales colores que el arco, diferenciándose solamente en la figura, porque es diferente la de nubes en que se extienden. X. La misma variedad existe en las coronas. Pero estas coronas se forman en todas partes y alrededor de todos los astros. El iris solamente aparece en oposición del sol, y las varas lumi, nos hacen su inmediación. También puedo establecer de este modo las diferencias. La corona dividida será un arco. Reducida a la línea recta será una vara. En todos estos fenómenos es múltiple el color, resultando de la combinación del azul y del amarillo. Las varas están siempre cerca del sol. El arco es necesariamente solar o lunar. Las coronas pueden formarse alrededor de todos los astros. Sí. Otra especie de varas existen, y son ra, híos luminosos que atraviesan las nubes por los intervalos que las separan, escapando en líneas rectas y divergentes y siendo también señales de lluvia. ¿Qué haré ahora? ¿Cómo les llamaré? ¿Imágenes del sol? Los historiadores les llaman soles, y refieren que se han visto dos y tres a la vez. Los griegos les llaman parelios, porque ordinariamente aparecen en la cercanía del sol, o porque tienen cierta semejanza con este, as, tro, aunque no completa, limitándose a la ima, gen y figura. Por lo demás, nada tienen de su calor, siendo rayos apagados y lánguidos. ¿Qué nombre les daremos? Haré como Virgilio, que dudando acerca de un nombre, adopta al fin aquel sobre que dudaba. ¿Ed cuotenomindicam retica? Nexellis ideocontende falernis. Nada, pues, impide que se les llame parelios. Son estos imágenes del sol que se refleja en luz, ve densa, próxima al astro y dispuesta en piedra de espejo. Algunos definen el parelio diciendo que es una nube redonda, brillante y parecida al sol. Esta nupe sigue al astro, conservando constantemente la distancia a que apareció. ¿Nos sorprende acaso ver la imagen del sol en una fuente, en un lago tranquilo? Creo que no. Pues bien, su imagen puede ser reflejada así en lo alto como aquí bajo, si se encuentra materia idónea que la refleje. Shiri. Cuando queremos observar un eclipse de sol, colocamos en el suelo recipientes llenos de aceite o de pez, porque un líquido denso no se agita con facilidad y retiene mejor las imágenes que reproduce. Las imágenes no pueden reflejarse sino en líquido tranquilo e inmóvil. Entonces observamos cómo se interpone la luna entre nosotros y el sol. Como este astro, siendo mucho más pequeño que aquel, colocándose delante, le oculta en parte unas veces, si sola, mente le opone un lado, y otras por completo. Llama ese eclipse total el que hace aparecer las estrellas interceptando la luz, y tiene lugar cuando el centro de los dos astros se encuentra en la misma línea con relación a nosotros. Así como la imagen de estos dos cuerpos se ve en la Tierra, puede verse también en el aire, cuando es bastante denso, bastante transparente para recibir esta imagen, como la recibe cualquier nube, pero que no refleja si es demasiado móvil, demasiado tenue o demasiado negra. Móvil, dispersa los rasgos de la imagen. Tenue, la deja pasar, cargada de vapores impuros y sórdidos, no recibe la impresión, de la misma manera que los espejos deslustrados no reflejan los objetos. Shirley. Algunas veces suelen presentarse dos parelios, y esto por la misma razón. Que impi, de que se presenten tantos como nubes haya capaces de reflejar el sol. Algunos opinan que, cuando se presentan dos parelios el uno lo produce el sol, el otro la imagen. De la misma manera que muchos espejos colocados de modo que uno esté en frente de otro nos ofrecen otras tantas imágenes, aunque uno sólo reproduce el objeto real, siendo las demás copias de la primera. Poco importa que sea lo que se pone de, delante del espejo, porque refleja cuanto ve. Lo mismo sucede en las altas regiones, si la casua, lida dispone dos lupes de manera que se mi, renla una a la otra, esta refleja la imagen del sol, y aquella la imagen de la imagen. Mas para producir este efecto necesitanse nubes densas, lisas, brillantes, de naturaleza análoga a la del sol. Todos estos fenómenos tienen color blanco y se parecen a los círculos lunares, porque lucen con rayos que el sol les manda oblicuamente. Si la nube está cerca del sol y debajo de él, la disipa el calor. Si está demasiado lejos, no refleja los rayos y no se produce la imagen. Lo mismo sucede con nuestros espejos. Demasiado lejanos, no nos devuelven nuestra imagen, no teniendo el rayo visual fuerza bastante para volver a nosotros. Estos soles, por emplear el lenguaje de los historiadores, anuncian también la lluvia, sobre todo si aparecen al austro, de donde vienen las nubes más densas y cargadas. Cuando se muestran a derecha e izquierda del sol, si hemos de creer a Aratro, amenaza tempestad. Shif. Tiempo es ya de que examinemos los demás fuegos, tan variados en sus cienas. Algunas veces brillan repentinamente estrellas, en ocasiones ardientes llamas, fijas y estacionarias, unas inmovibles otras. Observanse de muchos géneros. Los botinos son cavidades ignias del cielo, rodeadas interiormente de una especie de corona y parecidas a la entrada de una caverna horadada circularmente. Los pitites tienen forma de enorme tonel de fuego, móvil unas veces y consumiéndose otras en el mismo punto. Llaman se chasmata las llamas que el cielo, al entreabrirse en algunos puntos, deja ver en sus profundidades. Los colores de estos fuegos son extraordinariamente variados. En tanto, rojo intenso o llama ligera pronta a extinguirse. Algunas veces luz blanquecina, otras brillantez deslumbradora, o bien luz amarillenta y uniforme que no irradia ni centellea. Así vemos, estellar un longos atergo albesteretractus, 5. Estas pretendidas estrellas parten, cruzan el espacio, y, a causa de su inmensa rapidez, da, rece que dejan detrás largo rastro de fuego, y, nuestra vista, siendo demasiado débil para dis, extinguir cada punto de su paso, nos hace creer que todo el camino que recorren es una línea de fuego. Porque la rapidez de sus movimientos es, tal, que no es posible seguir su carrera, teniendo, que apreciarla en conjunto. Más bien vemos, la aparición que la marcha de la estrella, y pa, rece que marca toda su carrera con una línea inflamada, porque nuestra vista, demasiado lenta, no puede seguir los diferentes puntos de su marcha, y percibe de una vez el punto de partida y el término. Así se nos presenta tan, bien el rayo. Creemos que traza larga línea de fuego, porque termina su carrera en un momento, abarcando a la vez nuestra mirada todo el espacio que recorre en su caída. Pero este cuerpo no ocupa toda la línea que describe. Llama tan prolongada y débil no tiene tanta consistencia en su carrera. Pero como brillan estas estrellas, el frotamiento del aire las en, ciende y el viento acelera su caída. Sin embargo, no proceden siempre de frotación y viento. En las regiones superiores abundan corpúsculos secos, calientes, terrosos, entre los cuales nacen estos fuegos, y corriendo hacia las sustancias que los alimentan, se precipitan con tanta rapidez. ¿Y por qué tienen diversos colores? Esto depende de la naturaleza de la materia infla, mable y de la vehemencia del principio que inflama. Estos fenómenos presagian viento y vienen de la región de donde parten. Xv. ¿Preguntas cómo se forman los fuegos que llamamos fulgores y los griegos Sela? De muchas maneras, como suele decirse. Puede producirlos la violencia de los vientos, como también el calor de las regiones superiores. Porque estos fuegos, que desde allí se diseminaran a lo lejos, pueden dirigirse abajo, si en esta dirección encuentran alimentos. El movimiento de los astros en su curso puede excitar los elementos inflamables y propagar el incendio a la parte inferior. ¿Qué diremos? No puede suceder que el aire lance hasta eléter partículas ignias que produzcan ese resplandor, esa llama o especie de estrella fuera de su centro. De estos fulgores, unos se precipitan como estrellas errantes. Otros permanecen en lugar fijo, brillando bastante para disipar las tinieblas y formar una manera de día, hasta que, faltos de alimentación, se oscurecen, y como llama que se extingue por sí misma, en constante disminución, se reducen a nada. Algunas veces APA, recen estos fuegos en las nubes, y en ocasiones encima. En estos casos los forman corpúsculos ignios, alimentados cerca de la tierra por aire denso que les hace subir hasta los astros. También los hay que no pueden ser duraderos, sino que pasan y se extinguen casi en el momento mismo en que se inflaman. Estos son los fulgo, res propiamente dichos, porque su aparición es corta y fugaz. Su caída es peligrosa, y a las B, C es tan desastrosa como la del rayo, hiriendo las casas, que los griegos llaman entonces Plek, Ta. Aquellos cuya llama tiene más fuerza y du, ración y sigue el movimiento del cielo o una marcha que les es propia, los de nuestra escuela les llaman cometas, de los que hablaremos más adelante. A este género pertenecen las Pogo, Nias, 6, Lámparas, Ciparisas, 7, y todos los demás, cuyo cuerpo termina en llama esparcida. Duda, sé si se deberán colocar en este grupo las vigas y las pititas, cuya aparición es muy rara y que exigen considerable aglomeración de fuego, para formar un globo, con frecuencia más grueso que el disco del sol naciente. Entre los de este género pueden colocarse esos fenómenos, tantas veces citados en la historia, tales como el cielo inflamado, elevándose a las veces tanto el fuego que parece confundirse con los astros, y bajando otras hasta parecer lejano incendio. En tiempos de Tiberio César corrieron cortes en auxilio de la colonia de Ostia, que creían ardiendo, engañados por un fenómeno de esta clase que por mucha parte de la noche proyectó la opaca luz de llama intensa y humeante. La, dié duda de la realidad de las llamas que se ven en estos casos. Ciertamente son verdaderas llamas. Pero discrepan las opiniones relativamente a los primeros de que hablé, es decir, el arco y las coronas, dudándose si serán apariencias engañosas o realidades. En opinión nuestra, el arco y las coronas no tienen cuerpo, así como en el espejo solamente vemos simulacro y men, tira en la representación del objeto exterior. Porque en el espejo no existe lo que nos muestra. De otro modo la imagen quedaría en él y no la reemplazaría otra en un momento, ni se ver, y han innumerables formas aparecer y desvanecerse sucesivamente. ¿Qué se deduce de esto? Que son simulacros y vanas representaciones de objetos reales. Existen además espejos cons, fluidos para desfigurar los objetos. Algunos, como dije, representan al través el semblante del espectador. Otros lo aumentan desmedida, mente y dan a su persona proporciones sobre, o más. Ex mi. En este lugar quiero narrarte una historia, para que veas que la lujuria no desprecia ningún artificio que provoque al placer, y que es por demás ingeniosa para estimular más y más su propio furor. Hostiocuadra tuvo tal obscenidad que hasta se reprodujo en la escena. Fue este rico avaro, aquel esclavo de millones de sextercios a quien asesinaron sus siervos y a quien el divino Augusto consideró indigno de venganza, a pesar de que no declaró justa su muerte. No limitaba este a un solo sexo sus impurezas, sino que fue tan ávido de hombres como de mujeres. Había hecho construir espejos como los que acabo de mencionar, que re, producían los objetos mucho mayores de lo que eran, pareciendo el dedo más grueso y más largo que el brazo. Y de tal manera colocaba estos espejos, que, cuando se entregaba a un hombre, veía, sin volver la cabeza, todos los movimientos de éste, gozando como de una realidad de las enormes proporciones que reflejaba el engañoso espejo. Recorría todos los baños para reclutar sus hombres, eligiéndolos en conveniente medida. Y sin embargo, tenía que recurrir todavía a la ilusión para satisfacer su insaciable lubricidad. Dígase ahora que se debe la invención del espejo a las exigencias del Toh, Caro. No puede recordarse sin repugnancia lo que aquel monstruo, digno de ser desgarrado con su propia boca, osaba decir y ejecutar, cuando rodeado de todos sus espejos se hacía espectador de sus propias torpezas. Aquello que, aunque secreto, pesa sobre la conciencia. Lo que todo acusado niega, lo traía a la boca y lo tocaba con los ojos. Cuando el crimen, odio, se es, retrocede ante su propio aspecto. Los hombres sin honor y entregados a todas las humillaciones, conservan aún el pudor de los ojos. Pero aquel, como si fuese poco soportar cosas inauditas, desconocidas, invitaba a sus ojos a verlas. Y no contento con contemplar toda su degradación, tenía los espejos para multiplicar. Audiolibro generado por leer con los oídos.